Hoy vamos a hablar bajo el tema Dios tiene el control. Mira a alguien cerca de ti y dile Dios tiene el control. Al llegar a Hechos 12, vemos que Dios ha estado haciendo muchas cosas maravillosas en la iglesia primitiva. Hemos visto como el pueblo de Dios ha sido fiel en medio de grandes victorias. Así como fieles en medio de grandes tragedias y pruebas. Y debido a la fidelidad de ellos, Dios ha estado expandiendo su reino. Ahora no solo con los judíos, sino también con los gentiles. No solo en Jerusalén, sino ahora en los confines de la tierra. Porque no quiero pasar esto por alto. Dios premia la fidelidad de aquellos que se comprometen con Él. Si tú eres fiel, Dios premia tu fidelidad. Nuestro texto de hoy nos recordará una verdad muy importante. Que todos debemos de grabar en algún lugar de nuestra mente. Para que nunca lo olvidamos. Necesitamos ponerlo en nuestros refriadores, en los espejos de baño. Necesitamos convertirlo en una imagen principal en todos nuestros equipos electrónicos. ¿Y cuál es esa verdad? Es que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control. La razón por la que debemos recordar esto, es que todo en nuestro mundo, y me refiero a todo, nos dice lo contrario. Mientras miramos nuestras propias circunstancias y experiencias diarias, parece que las cosas están fuera de control. Mire, cuando miramos el mundo geopolítico que nos rodea, parece que podría desmoronarse en cualquier momento. Las cosas están malas. Y tengo que decirle, que antes que se pongan mejor, se van a poner peor. Hay una plataforma establecida para un anticristo. Hay un sistema político que ha abrazado una agenda anticristo. Y hay un mundo que está completamente sumergido en división, en pleitos y contiendas. Pero una y otra vez en las Escrituras, se nos recuerda que Dios tiene el control. Tiene sus manos firmemente en el volante. Lo hizo en Hechos 12 y todavía lo hace en el 20-21. Entonces, aunque sientas que tu vida está fuera de control, estoy aquí para decirte que no importa con lo que estás lidiando, Dios tiene el control y esto debería brindarte paz en medio de la tormenta. El saber que Dios está en control debe eliminar todo temor y ansiedad de tu corazón, sabiendo que tu Padre Celestial te ama y te cuida. Pablo nos recuerda al despertarnos cada mañana, que todos los detalles de nuestro día no sorprenderán a Dios nunca. No es como que en el cielo pasa, aquí pasa algo y de momento el cielo dice, pare en la prensa, acaba de suceder algo y todas las cosas están locas. No, ya Dios vio tu hoy, ya Dios vio tu mañana y ya Dios vio tu futuro y Él sabe lo que tiene que hacer para guardar su depósito en ti. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ya Dios vio mi presente y Él vio mi futuro y está aquí para tomarme de la mano y guiar mis pasos. ¿Por qué esto es tan importante? En Hechos 12 lo que vamos a ver no es lo bueno, lo malo y lo feo. Más bien será lo feo, lo malo y al fin lo bueno. Porque aunque le dije que las cosas no van a mejorar por ahora, pero va a llegar un día. Oye, yo no sé si usted se emociona con esto. Va a llegar un día en que todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso lo hagan ahora o lo hagan después, pero un día va a llegar el momento en que los hombres y esta humanidad tendrá que postrarse ante la realidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cualquiera que fueran las circunstancias en este capítulo, el tema principal del que la iglesia se dio cuenta fue que Dios tenía el control. Y esto les dio el valor a ellos para enfrentar la muerte y tener confianza a pesar de saber que estaban pendientes a una ejecución. También le dio a la iglesia confianza para orar, sabiendo que Dios se ocuparía de todo lo que les preocupaba a ellos. La historia del capítulo 12 incluso hizo que un rey poderoso se diera cuenta de que era una figura pequeña en manos de un Dios todopoderoso. Porque hay veces que el hombre quiere sacar pecho ante la grandeza de Dios y siempre que el hombre ha sacado pecho ante la grandeza de Dios ha quedado avergonzado. Pasó en el Antiguo Testamento con un abocadosor que dijo no es esta la gran Babilonia que ha edificado y terminó como un animal y pasó como en el tiempo de Orodes el que leemos hoy que terminó, amén, siendo comido por gusano. Porque siempre que el hombre pretenda sacar pecho ante la grandeza de Dios quedará avergonzado. Es como que Dios desde el cielo mira al hombre y le dice tú sabes con quién tú estás hablando, tú sabes con quién tú te estás metiendo, tú sabes quién te tiene vivo. ¡Oh cuántos alaban el nombre del Señor! Veremos cómo esta premisa teológica impulsa a la iglesia primitiva. Mi oración es que este entendimiento también impregne nuestros corazones y mentes asentando nuestros pensamientos ansiosos y permitiéndonos esperar, amén, la mano de Dios a favor de nosotros. Con todas las sorpresas que puede traer la vida, amén, que esas sorpresas por más adversas que sean nos lleven a un lugar de mayor confianza sabiendo que el Dios al que servimos conoce el final desde el principio y el principio desde el final siendo parte de Él en cada paso del camino. Así que veamos Hechos capítulo 12. En realidad hay tres episodios en esta historia y encontraremos el control de Dios en cada uno de ellos. Veremos cómo Él obra todas las cosas para el bien de aquellos que aman a Dios. Así cumpliendo Romanos 8.28. Tienen Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espadas a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que les custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, diga conmigo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rod la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron estás loca pero ella aseguraba que así era entonces ellos decían es su ángel mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen les contó como el Señor le habían sacado de la cárcel y dijo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sucedido de Pedro mas Herodes habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardias ordenó llevarlos a la muerte después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto que era camarero mayor del rey pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey y un día señalando Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y se les arrengó y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba este capítulo es un gran marcador de tiempo para nosotros la forma en que se mantiene el tiempo en ese entonces tenía mucho que ver con quien dirigía el país Lucas dice que Herodes era el rey de Israel era similar a nosotros refiriéndonos no a un año en particular sino a los años en que fulano de tal es rey del país así que ellos guardaban el tiempo de esa manera ellos decían en el año de tal rey quizá usted se esté preguntando como yo la primera vez que leí este pasaje bíblico cuántos años tenía este Herodes desde que gobernaba cuando nació Jesús y se menciona en todo el Nuevo Testamento y si uno calcula pues dice pues este tipo vivió como 350 años y en realidad no es así porque es que hubieron seis Herodes diferentes mencionados en el Nuevo Testamento estaba Herodes el Grande Herodes Antipa Herodes Arcaleo Herodes Felipe Herodes Agripa el uno y Herodes Agripa el segundo una vez que separamos o sepamos sobre de cuál de éste se está escribiendo podemos determinar más fácilmente el marco de tiempo de los eventos que Lucas está registrando múltiples historiadores seculares nos dicen que Herodes Agripa murió 44 años después de la muerte de Jesucristo lo que significa que nuestra historia tiene lugar unos 11 años después de la resurrección de Jesús entonces la iglesia se fortalece fortalecida durante aproximadamente 11 años después de que Jesús los dejó los discípulos han hecho exactamente lo que Jesús los llamó a hacer con respecto a la gran comisión ellos no habían diluido el evangelio lo predicaban tal y como Cristo lo mandó ellos estaban proclamando fielmente a Cristo ya fuera en tiempos de triunfo en tiempos de persecución pero aquí se levanta este hombre con amenazas de muerte y hoy veremos cinco verdades indispensables que creo que se pueden extraer de esta historia en Hechos 12 y lo primero que yo quiero que usted entienda es que cuando le creemos a Dios podemos experimentar pruebas insoportables porque Dios no ha prometido que tú vas a vivir una vida libre de pruebas hoy yo sé que hoy predicamos un evangelio liviano y cómodo y donde queremos decirle a la gente que hay prosperidad que todo lo que tú quieres Dios te lo va a dar y hoy pues hemos sustituido la grandeza del Padre nuestro y lo hemos convertido en el abuelo nuestro el abuelo que nos tongonea en vez del Padre que nos cría y yo vengo a decirte que Dios no es el abuelo que te tongonea Dios es el Padre que tiene que criarte que tiene que formarte que tiene que llevarte a las verdades que te van a hacer crecer en Hechos 12 1 leemos que Arodes Agripa 1 era el gobernante al cual actual de Israel y dice que echó mano a algunos de la iglesia para matarle no era que la iglesia no hubiera conocido persecución pero hasta este punto la persecución involucró a los que seguían a Jesús pero no a los líderes de la iglesia hasta este punto los apóstoles se habían salvado y podría ser que los gobernantes entendían que matar a los líderes de la iglesia podría tener un efecto opuesto al que ellos deseaban en lugar de detener el crecimiento de la iglesia los mártires pueden hacer que se fortalezca ellos sabían que al matar a Jesús no detuvo su influencia por lo que podría habían decidido simplemente eliminar a los seguidores pero no a los líderes porque cuando mataron a Cristo no lo callaron y ahora pues la iglesia había experimentado prueba pero había sido una prueba entre la feligresía pero no entre los líderes de la iglesia pero eso no es lo que pasó aquí aunque los seguidores de Cristo fueron asesinados encarcelados y acosados el movimiento seguía creciendo entonces Herodes decidió ir tras los líderes y comenzó a arrestar a Santiago y lo decapitó le cortó la cabeza no se menciona ningún tipo de juicio o otro debido al proceso de él acaba de ser asesinado eso es todo lo que Lucas dice y como saben Santiago fue uno de los tres compañeros más cercanos de Jesús junto con Pedro y con Juan Santiago Jacobo era uno de los hijos del trueno que la Biblia menciona en Marcos 3.17 él y Juan eran jóvenes apasionados a quienes Jesús había discipulado para convertirse en líderes extraordinarios su fe fue una fe asombrosa Juan vivió para ser aquel a quien Dios le dio la gran revelación así como el que escribió el evangelio de Juan primera y segunda y tercera de Juan y Apocalipsis entonces en este momento Jacobo Santiago uno de los líderes más grandes de la iglesia Herodes se atrevió a matarlo y me pregunta me pregunta es esto me pregunto yo si Lucas no dijo mucho por lo difícil que fue el hablar de eso la muerte de Santiago ciertamente fue motivo de gran dolor para todos los creyentes y debemos de considerar cuán grande ese golpe fue para esta iglesia y cuán difícil probablemente que arrestaran a otro de sus líderes porque mató a Jacobo y ahora arrestan a Pedro pocos días después se nos dice que la única razón por la que Pedro no fue ejecutado inmediatamente es porque eran días feriados y hacerlo así hubiese sido ofender la religión de ese entonces mi pregunta ¿cómo se sintió la iglesia durante este tiempo? uno de sus líderes más grandes ha muerto otro ahora está preso esperando morir y me parece que lo que hacemos con las escrituras a veces puede ser francamente brutal a veces usamos versículos simplemente como chupetes como bobos algo que nos hace sentir bien con nosotros y buscamos aquellas partes de la Biblia que nos que abanica nuestros sentimientos y obviamos esta parte de la Biblia que nos dice la verdad cruda y no queremos oír que es necesario que a través de muchas tribulaciones y muchas pruebas entremos al reino de los cielos no queremos oír que la Biblia enseña amén que el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará pero que ese cielo amén sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan vemos en este pasaje circunstancias que son claramente insoportables un líder decapitado y otro líder fiel encarcelado esperando morir y seguramente los creyentes estaban pensando cuando es el tiempo para nosotros ahora también morir y con cada golpe en la puerta con cada persona sospechosa mirándolos en el mercado me imagino que su ansiedad aumentaba sería yo seré yo el siguiente y seguramente fue un momento insoportable pero en nuestra cultura estadounidense color de rosa podemos leer esto y pensar que eso nunca te va a suceder a ti podríamos señalar las escrituras como 1 Corintios 10.13 que nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar hoy leemos esa escritura y nos encanta esa escritura pero la leemos sin ningún contexto nosotros como cristianos estadounidenses podríamos usar esas palabras para asegurarnos de que Dios nunca nos dará más de lo que podemos soportar pero hago esta pregunta ¿realmente crees que Santiago que Jacobo mientras estaba arrodillado ante su verdugo a punto de su cabeza ser cortada él dijo Dios no me va a dar más de lo que puedo soportar ¿usted cree que Jacobo no esperaba que le iban a cortar la cabeza? estaba a punto de ser cortada eso es más de lo que una persona puede soportar entonces debemos darnos cuenta de que 1 Corintios 10-13 no significa que no nos sucederán cosas horribles eso no es lo que dice Pablo no tenemos que mirar mil lejos en nuestro mundo de hoy para ver que los cristianos son cortados de izquierda a derecha debido a su fe en el evangelio de Jesucristo usted lo que tiene que hacer es leer las noticias y ver que en la China están matando gente por la fe cristiana ven que en el mero list están matando gente por ser cristianos están violando mujeres están violando niños entonces mi pregunta es como yo traduzco esto que dice que no vendrá una tentación o no vendrá que Dios no nos dará una prueba más de la que podamos llevar y lo que pasa es que muchas veces del griego a otros idiomas se mezclan las palabras y se usan las palabras que más facilita el lenguaje pero no es tanto de que Dios no nos va a dar una prueba que no podamos soportar sino es que Dios no va a tentarnos o va a permitir la tentación ¿y qué es lo que implica eso? la Biblia dice que cuando somos tentados no digamos que somos tentados de parte de Dios porque Dios no tenta a nadie entonces cuando la Biblia habla de tentación está hablando de condición del hombre nosotros tenemos apetitos nosotros tenemos sed nosotros tenemos antojos nosotros tenemos cosas que nosotros queremos que nosotros nos gustan y que nosotros nos identificamos con ella entonces lo que la Biblia dice es que Dios no va a permitir una tentación que vaya más allá de lo que tú sabes y lo que tú conoces si yo conozco a Dios si yo sé quien es Dios y yo estoy claro de la grandeza de Dios cuando el diablo venga a amenazarme con muerte yo sé que esto aquí es temporero por lo tanto la muerte aquí no me amenaza porque yo tengo vida eterna cuando el diablo viene a ofrecerme algo yo sé que lo que el diablo me ofrece siempre será inferior a lo que Dios me ofrece y por lo tanto no soy tentado entonces cuando dice que Dios no nos va a dar una prueba lo que está diciendo es que siempre que el diablo venga con algo Dios no va a permitir que el diablo venga con algo a tu vida cuando ya tú has probado algo mejor de lo que él te ofrece oh gloria 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 el diablo ahí se te dice te voy a matar pero Dios me ofreció vida el diablo te dice vas a morir pero yo tengo corona el diablo te dice te voy a quitar el trabajo Dios es mi proveedor así que con todo que el diablo venga Dios no va a permitir que él venga a ti con algo que ya tú no has visto que ya tú no has oído que ya tú no has experimentado de parte de Dios por lo tanto no te va a tentar eso es como que usted venga a mí con un plato de hígado guisado y me diga a mí cómete esto y yo sé que yo tengo un plato de bistén cebollado usted no me va a tentar con el hígado porque ya yo sé lo que es bistén cebollado ahora si yo sé que no hay bistén cebollado que no hay pollo que no hay pernil y que hay escasez en el mundo entero y la gente se está muriendo de hambre pues ese hígado parece un bistén cebollado y hay gente que se pasan haciéndole caso al diablo porque viven en escasez de Dios hay gente que se pasan viendo lo que el diablo ofrece porque no han experimentado a Dios y hoy yo vengo a decirte párate ante la verdad de Dios tengo una relación con Dios para que cuando venga el diablo o tú le digas al diablo tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo tengo uno más fuerte que tú yo tengo uno más grande que tú cuento un aplauso a ese que vive con nosotros Dios nos da el poder para nosotros vencer aquí no había forma de escapar del juicio al que se enfrentó Jacobo el juicio terminó con la vida de Jacobo pero Dios nos da una forma de escapar de la tentación cuando el diablo nos tienta no puede arrinconarnos en un lugar del que no podamos salir Dios dice que siempre hay una puerta así que no importa lo que el enemigo está diciendo siempre Dios te dará una puerta para tú ser más que vencedor en segundo lugar debemos pensar en quién es el tú en 1 Corintios 10-13 no podemos exagerar lo que Pablo está diciendo en el sentido de que todas las personas nunca serán tentadas más allá de lo que puedan soportar esta promesa tiene un criterio antes de que pueda explicarse tiene un contexto y no podemos sacarla de ese contexto y tercer lugar que quiere decir cuando dice que podrás soportar o manejar la tentación significa eso que nunca tropezaremos o fallaremos siempre obtendremos una A en cada prueba siempre pasaremos la prueba eso no es lo que significa creo que Pablo estaba hablando de la tentación y también creo que nos está diciendo que si vivimos de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios y su propósito él nos dará la capacidad de resistir durante esos momentos de prueba él nos dará la capacidad de ver lo que vamos a experimentar y vamos a poder afirmarnos sobre eso puedes estar pensando pero que ser más malo el pastor nos está diciendo que vamos a tener que enfrentarnos a cosas horribles el pastor nos está diciendo que vamos a ser expuestos a situaciones que pretenderán tentarnos lo que quiero decirles es que Dios es con nosotros por nosotros en los momentos de prueba y vamos a poder tener paz paz no por lo que vivimos sino paz por lo que sabemos cuántos de ustedes alguna vez han estado viviendo cosas pero usted tiene paz por lo que usted sabe el doctor te dice tienes cáncer pero Dios te dio una palabra de salud y tú tienes paz lo que tú ves dice que tu matrimonio se va a destruir pero Dios te ha hablado con una palabra que tu matrimonio no se va a destruir el doctor te dice tú no podrás nunca tener un bebé pero ya Dios antes de que te diera el diagnóstico el doctor Dios te dijo vas a tener un bebé entonces tenemos que aprender a tener paz no por lo que vemos sino por lo que sabemos cuando enfrentamos problemas como el que vemos en este pasaje también hay una promesa para esos momentos como el que enfrentó Jacobo más tarde Pablo dice a la iglesia que nuestras pruebas vistas desde un punto de vista humano son completamente insoportables la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que se apodera de nosotros así ¿sabes lo que Pablo está diciendo? que tú vas a tener problemas insoportables y que vas a necesitar la paz que sobrepasa lo que tú puedes soportar lo que hay cosas que yo no entiendo pero entonces la paz de Dios que sobrepasa mi entendimiento se apodera de mí hay cosas que yo no puedo resistir pero la paz de Dios que me lleva a una resistencia mayor es la que se apodera de mí en esos momentos insoportables de la vida cuando nos volvemos al Señor Dios dice transcenderé cualquier razonamiento humano y te daré paz por eso Pedro que sabe que Santiago ha muerto y que él era el próximo está durmiendo en la cárcel esperando su sentencia y era tan profundo su sueño que el día el ángel tuvo que meter una pata para que se despertara yo no sé usted si a mí me dicen que mañana me van a matar y me meten en una cárcel y me rodean de guardias usted cree que yo duermo esa noche no yo no puedo dormir esa noche pero aquí está Pedro experimentando en poco tiempo la muerte de uno de los líderes amigo de él el preso guardado por múltiples soldados y está en un sueño tan profundo que un ángel tuvo que darle en el costado para despertarlo como podía estar durmiendo tenemos que darnos cuenta que cuando usted tiene una relación con Dios diga conmigo relación con Dios la paz de Dios irá más allá que las circunstancias que usted entiende que usted vive y que usted hasta pensará soportar como Dios lo hace teniendo relación con nosotros haciendo coinonía con nosotros teniendo hermandad con nosotros hechos 12 amén Jacobo está muerto y Pedro es el siguiente en la fila y Pablo nos recuerda que debemos llevar nuestras cargas los unos con los otros pues aquí está Pedro en la cárcel sentenciado a muerte pero una iglesia orando oh gloria a Jesús en vez de llevarle el chisme de lo que te aflige al hermano que te se sienta al lado tuyo para que llore contigo llévale el cuento para que ore por ti y ore contigo dale un aplauso a Dios entonces en situaciones insoportables tenemos que aprender a pedirle a Dios esa paz a veces nos dará paz no sacándonos de las circunstancias sino dándonos la paz en medio de la tormenta también nos dará el mandat en el ministerio para ayudarnos a llevar cargas que son demasiadas para nosotros si bien vivimos en la comunidad y la libertad de este país de justicia para todos entre comillas es importante darse cuenta de que nosotros tampoco somos inmunes a los momentos insoportables y vamos a tener que aprender a orar la oración debe ser constante ¿sabe por qué? porque somos incapaces si yo pudiera resolver las cosas por mis propias fuerzas si yo pudiese manejar todo de acuerdo a mi propia capacidad y entendimiento yo no necesitaría orar pero como yo sé que yo soy incapaz y muchas veces hasta soy me siento inválido ante lo que puedo estar viviendo es por eso es por eso que tengo que aprender a orar por eso es que me gusta como dice el versículo 3 y 5 de modo de que Pedro estaba en la cárcel pero la iglesia hacía oración ferviente por él ¿por qué la iglesia eligió orar por Pedro? no se nos dice cómo oraron la Biblia cada vez nos da instrucciones sobre la oración más bien hay algunas oraciones registradas que son instructivas para nosotros pero si sabemos en este caso que su oración fue ferviente oraron persistente y apasionadamente por Pedro cuando se libera a Pedro más adelante en el texto los que estaban orando dudaban de que realmente era Pedro eso sugiere que podían haber estado orando por algo menos que su liberación porque hay veces que nuestra oración no es para que Dios haga un milagro aquí a veces nuestra oración es para que Dios haga un milagro aquí y eso es bueno que Dios haga un milagro aquí pero también Dios es capaz de hacer un milagro aquí Dios puede darte paz en la tormenta aunque el milagro exterior no se manifieste pero eso no niega de que también debemos de ser amén persistente en orar por milagros exteriores y aquí está esta iglesia orando y sabrá Dios por lo Señor dale paz a Pedro Señor que no pase frío en la cárcel Señor que no lo maltraten posiblemente alguien más robusto y más agresivo Señor que si lo matan que lo matan rápido que no lo sienta usted se ríe hay gente que tienen un familiar enfermo Señor para que siga sufriendo mejor llévatelo nunca esa debe ser la oración de nosotros la oración debe ser mientras hay vida hay esperanza oh gloria en nombre poderoso Jesús necesitamos orar persistentemente esto es lo que quiero que sepas sobre la oración no tienes que orar perfectamente para que Dios conteste esta oración pero si necesitas orar persistentemente tú no tienes que saber qué palabras usar y no tienes que ser elocuente en tu oración tú lo que tienes que ser es persistente en tu oración Señor yo no tengo muchas palabras pero voy a decir aleluya hasta que tú conteste Señor yo no tengo muchas palabras como el hermano Alfredo pero voy a decir gloria a Dios hasta que tú te manifiestes Señor yo no tengo muchas palabras amén como el pastor Frankie pero voy a estar aquí de rodillas hasta que yo vea tu gloria Dios está buscando no un pueblo elocuente en su oración un pueblo persistente en la oración porque hoy tenemos gente que lo único que hacen es doblar rodillas y cuando no ven que Dios hace algo al tiempo de ellos rápido se están dando por vencido Dios está buscando gente que sepan doblar rodillas el pastor mío nos contó en la iglesia una ilustración o un testimonio porque fue un testimonio real que él contó de un individuo que le había dado su corazón su alma al diablo le vendió su alma al diablo y este individuo pues le dijo al diablo si me das fama si me das gloria si me das riquezas te doy mi alma y el diablo le dio fama le dio gloria le dio riqueza al individuo pero el individuo había dicho al diablo me das esto por tanto tiempo y al cumplirse el tiempo mi alma es tuya y este individuo vivió su vida atado por el diablo cuando llegó el día del diablo venir a conectar su alma mi pastor cuenta el testimonio de que el individuo entró a la iglesia llorando y le confesó al pastor lo que había pasado y le dice al pastor yo le rendí mi alma al diablo tantos años atrás y esta noche viene el diablo a buscarme y yo no quiero perderme y vivo arrepentido por lo que hice y el pastor le dijo pues vamos a hacer algo vamos a orar vamos a orar y empezaron a orar y pasó una hora orando dos horas orando tres horas orando cuatro horas orando y cuando marcó el reloj el reloj marcó la hora en que el diablo venía a buscarlo el individuo le dice al pastor siento un fuego que está empezando a quemarme ¿qué hago? y el pastor le dijo sigue orando de momento el pastor testifica que se abrió como un espacio en el tiempo donde estaban y el lugar donde estaba se llenó de humo un humo caliente y el individuo le dice al pastor ¿usted ve eso? ¿usted lo siente? y el pastor le dice sí sigue orando de momento el individuo sintió que algo lo agarró por la mano y empezó a jalarlo y el individuo le dice al pastor pastor ve eso y el pastor le dice sí sigue orando ¿sabe qué? el individuo siguió orando y Dios le dio la victoria y rompió la cadena y el diablo fue arrepentido y se fue el problema de nosotros es que cuando sentimos el calor del infierno dejamos de orar cuando sentimos la mano del diablo dejamos de orar y lo que Dios nos está diciendo en este capítulo es que no importa que el infierno esté respirando mortandad en ti nunca dejes de orar y declamar a Dios hay que orar persistentemente la oración es simplemente comunicarle a Dios acerca de una cosa en particular que nos preocupa Pedro está en problema Dios no sé por qué orar pero sé que tú puedes y nosotros no hay 16 soldados custodiando a Pedro y no somos buenos en operaciones especiales entonces Señor nuestro tú haz la obra y aquí está Dios obrando ahora no solamente necesitamos orar también persistentemente tenemos que aprender a orar apasionadamente porque muchas veces simplemente oramos como una rutina y simplemente oramos muchas veces como algo que hay que chequear en la lista la iglesia la iglesia aceptó su pedido y lo presentó ante el Señor necesitamos hacer lo mismo necesitamos tomar oraciones específicas y llevárselas a Dios y más que orar por aguante en una situación difícil necesitamos pedirle que se encargue de la situación difícil y ser apasionado en lo que le estamos presentando a Dios pero muchas veces nuestra oración es una oración indiferente cuando fue la última vez que usted dobló rodillas y empezó a llorar ante la presencia de Dios porque lo que usted le está presentando a Él te carga tanto te pesa tanto cuando fue la última vez que tú oraste por ese hijo con el corazón en la mano sabiendo que si no lo presentas a Dios y si Dios no hace algo ese hijo se puede perder cuando fue la última vez que le diste tu vida a Dios le diste tu carrera a Dios le diste amén tus estudios a Dios le dice Señor esto te lo doy a ti haz algo tú Señor porque si tú no haces algo y la Biblia dice que cuando oramos amén persistentemente y cuando oramos apasionadamente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se apodera de nosotros ¿cuántos dicen amén a eso? y si aprendemos a orar persistentemente y apasionadamente Dios puede hacer cosas increíbles Pedro estaba preso Herodes había oído hablar antes de que los cristianos fueran liberados de la prisión probablemente había escuchado que su abuelo bajo el reinado de su abuelo habían sentenciado a Cristo y Cristo había superado la sentencia y se había levantado de la tumba y este Herodes en particular Agripa él decidió espérate primero pusimos una piedra y dos soldados y se escapó ahora yo voy a poner 16 soldados voy a amarrar a dos con él voy a poner bueno un revolú de soldados puso él pero sabe que el Dios que nosotros servimos no se intimida por las cosas imposibles ah pastor pero es que usted no conoce a mi jefe pastor es que usted no conoce a mi esposo usted no conoce a mi esposa pastor es que usted no ha visto a mi hijo yo no he visto a su hijo no conozco a su esposo no conozco a su esposa no conozco a su jefe pero conozco a Dios y la Biblia dice que aquí se presentó Dios se le presentó a Pedro y Pedro estaba durmiendo y el ángel lo despierta y Pedro parece que dijo estoy durmiendo todavía déjame entretenerme con este sueño lindo que tengo y Pedro siguió todo al pie de la letra como el ángel le estaba dando a él instrucciones y Pedro juraba que estaba durmiendo y cuando el ángel por fin se va los soldados están dormidos lo de la puerta no se dieron cuenta lo de la puerta del frente tampoco se dieron cuenta es como que yo creo que de ahí fue que salió la idea del hombre invisible pensando bien ahora yo creo que sí porque para que Pedro hiciera todo lo que hizo tuvo que convertirse invisible o Dios cegó a esta gente me gusta más de que se hizo invisible y Pedro sale de la cárcel ahora como les dije el viernes Dios no hace milagros simplemente por hacerlo y satisfacer caprichos los milagros tienen que tener un propósito Dios hace lo increíble para poner nervioso al incrédulo para incomodar al incrédulo porque aquí hay un hombre hay un rey y aquí hay unos soldados que viven en rebeldía contra Dios acaban de matar a un líder de la iglesia y ahora Dios les va a decir ¿sabe qué? yo permití que mataran a este pero a este usted no me lo van a tocar por ahora así que yo voy a sacar pecho por él y voy a defenderlo y Dios usó a Pedro sacándolo de la cárcel para incomodar los incrédulos pero también para respaldar los creyentes necesitamos estar abiertos a lo que Dios puede hacer porque cuando Dios obra nos da valor para creer que Él tiene control ahora entienda esto el juicio de Dios es imprescindible e imaginable hay cosas que Dios simple va a ser que nosotros no vamos a entender vamos a ser realistas no suena injusto que Dios permite que le corten la cabeza a Jacobo pero a Pedro lo sacan de la cárcel ¿no es unfair si Jacobo fuese boricua o latino y está desde el cielo viendo lo que está pasando le estaría diciendo al cielo ¡hey! ¡huele minuto! ¿qué pasó aquí? ¿a mí dejaste que me cortaran la cabeza y a ese mandas un ángel y lo haces el hombre invisible? ¿qué juego es este? porque en nuestras oraciones persistentes y en nuestras oraciones apasionadas nunca debemos debemos de cuestionar la soberanía de Dios debemos de abrazarla y van a haber veces que Dios va a hacer algo con alguien que Él no va a hacer contigo van a haber veces que Dios va a bendecir a alguien de una manera y tú no vas a ser bendecido como esa persona pero Dios pero si tú libraste al hermano me puedes librar a mí te puedes librar a ti que lo quiera hacer y que lo vaya a hacer es otra cosa pero muchas veces nos pasamos nosotros cuestionando habrán momentos en los que serás un Santiago soportando cosas insoportables y verás a Dios haciendo milagros para otros cristianos a tu alrededor cuando eres un Jacobo un Santiago y todos los demás son Pedros que hacemos con eso que yo hago cuando Dios bendice a otro y a mí no que yo hago cuando Dios salva los hijos del otro y el mío no que hago yo cuando Dios sana a otro y a mí no me sana que hago yo cuando Dios le suple a otro y a mí no me suple yo creo que esa pregunta es importante contestarlas ¿verdad? lo primero que tienes que hacer es no te quejes cuando las decisiones de Dios no parecen injustas no debemos de quejarnos si yo lucharé con eso cuando estoy pasando por momentos difíciles y todo lo demás parece estar bien especialmente cuando los incrédulos están haciendo bien y yo estoy mal eso es problemático en la Biblia hay un libro completamente dedicado a eso que es el libro de Habacuc ¿qué hacer cuando el impío prospera y los malos son azotados? ¿sabes lo que tienes que aprender en ese momento? que Dios sigue siendo Dios y que lo que Dios está haciendo aunque parezca injusto contigo no debe de minimizar tu pasión y no debe de minimizar tu insistencia en creerle a Dios y orar a Él así que no te quejes número dos no critiques Dios tu plan apesta tu plan no tiene sentido común este es un plan tonto y voy a hacer mi propio plan pero en esos momentos en que el juicio de Dios parece imprescindible mantente fiel y comprometido en vez de criticar porque tu crítica lo que hace es detiene lo que Dios quiere hacer por cada día de duda y crítica del pueblo de Israel se convirtió en un año de peregrinaje en el desierto y hay gente que están peregrinando en el desierto y no llegan a la tierra prometida porque en vez de abrazar la dirección y la soberanía de Dios lo único que hace es quejarse de lo que Dios no está haciendo aprende a no quejarte de Dios y aprende a no criticar a Dios sino abrazar quien es Él en tu vida dale un aplauso a Él yo no sé porque a veces Dios me trata como un Jacobo y a veces trata a otros como a Pedro hoy yo lo he visto yo lo he visto yo tengo un amigo pastor que hace un par de años atrás vino de mí súper contento porque un hermano de esa iglesia tuvo una bendición financiera y fue donde él y le digo pastor aquí están mis diezmos de esta bendición y le dio 10 millones de dólares de diezmos a la iglesia y él me lo dijo con una sonrisa colgate súper emocionado porque ahora podía pagar el templo y podía expandir y hacer una construcción y que no hizo él que no hizo la iglesia con esos diez millones de dólares y mientras él me contaba yo decía Dios ¿Dónde está el multimillonario mío? ¿Lo amas a él más que a mí? ¿Cuál es el juego? Yo soy mejor cristiano que él yo soy más sacrificado porque uno empieza a hacer esas cosas yo no sé si usted ha pasado para mí me ha pasado hay veces le dicen pero Dios ¿qué pasó aquí? yo soy más espiritual yo soy más santo Señor yo soy más dedicado yo soy más comprometido ¿sabe qué? aprende a no quejarte y a criticar a Dios y evita comparaciones innecesarias no te compares no te compares con el que Dios está bendiciendo no te compares con el que Dios está haciendo sino creerle a Dios por ti alaba a Dios por tu vida persiste en aquello que Dios te ha dicho y vive apasionado por aquello que Dios te ha dado y no importa el problema lo que Dios te ha dicho es imparable si Dios te dio una palabra el cielo y la tierra pasará mas su palabra no pasará el problema es que dudamos en la noche lo que Dios nos dijo en el día y tenemos que aprender que lo que Dios nos dijo de día se cumple también en la noche ¿cuánto dura la noche? yo no sé cuánto va a durar pero yo sé que el Dios mío es Dios de día y es Dios de noche es Dios que cumple de día y es Dios que cumple de noche también dar un aplauso a Dios por eso por eso me gusta el verso 24 porque en medio de todo lo que estaban viviendo ellos de muerte de prisión de ataque dice el verso 24 la palabra de Dios crecía y se multiplicaba ¿por qué? porque Dios tiene el control tu problema no controla lo que Dios va a hacer tus dudas no controlan lo que Dios va a hacer tu crisis no controla lo que Dios va a hacer Dios lo dijo y Él lo va a hacer oh gloria el nombre gloria el nombre Jesús debido a que Dios tiene el control debemos y podemos ser valientes si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? entonces no me quejo no critico no me comparo ¿qué yo hago? yo entiendo que tengo una palabra y cargo con una palabra y me y voy a terminar ahora porque quiero hablar por ustedes tengo una palabra y voy a correr con esa palabra y como tengo una palabra y voy a correr con esa palabra esa palabra no está marcada por mi humanidad esa palabra no está marcada por lo que dice el gobierno esa palabra no está marcada ni por lo que dicen los doctores ese fue el problema de Abraham y Sara Dios le dio una palabra y cuando ellos vieron que la noche se extendía y la palabra no se cumplía decidieron meter la mano y al meter la mano produjeron un Ismael y hasta el día de hoy ese muchacho sigue dando dolor de cabeza porque me estoy poniendo viejo porque me estoy poniendo vieja quien te dijo a ti que tu sistema reproductivo está sujeto a lo que dice al hombre cuando tú tienes una palabra Dios me dijo que voy a ser pastor pero la noche se ha hecho larga y ya estoy casi en los 70 años y ya no se va a cumplir no le diga eso al pastor de Georgia que a los 17 años Dios le dijo que iba a ser pastor y no fue hasta que se retiró de su trabajo y su esposa se retira en los 70 años se abre una puerta y está pastoreando ahora por primera vez quien te dijo a ti que el llamado tuyo está sujeto a tu edad Dios te prometió un hombre una mujer santa Dios prometió que vas a tener un hogar y ahora porque tienes 21 años y no te has casado te crees que ya vas a ser jamona jamón si porque así están las cosas ahora quien te dijo que si Dios te dio una palabra el tiempo que está viviendo determina su cumplimiento no Dios le dijo a esta iglesia recién nacida vayan y prediquen hagan discípulos de las naciones y yo los envío como ovejas en medio de lobo pero esto les digo aunque coman cosas mortíferas no les hará daño y las puertas del infierno no prevalecerán oh pero que mataron a Jacob Jacob no determina el avance Jacob juega un papel y que hizo la muerte de Jacob provocó un avivamiento que hizo la muerte de Jacob cuando arrestan a Pedro la iglesia dijo espérate hay que orar más intensamente hay que orar más apasionadamente hay que orar más fervientemente que hace las luchas que estamos viviendo debe llevarnos a doblar rodillas porque con esto termino ¿cuántos le creen a Dios? si le crees a Dios verás más lejos de rodillas que lo que ves de pies tú no escuchaste de aquí tú crees que tú lo puedes ver todo porque de pies está en control y puede salir corriendo cuando quieras salir corriendo pero cuando doblas rodillas ya lo que estás diciendo es me rendí no puedo no tengo y Dios dice de rodillas vas a ver más lejos porque de rodillas verás mi gloria de rodillas verás mi mano de rodillas oirás mi voz oh gloria 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 Dios Dios tiene el control y si Dios tiene el control y tú lo sabes es porque lo has escuchado es porque lo has visto es porque lo has experimentado es porque tiene una relación con Él eso no quiere decir que no vendrá la duda llegará pero tratemos eso ya mismito vamos a estar de pie